Princesa Sarlin, ahora está persiguiendo al amante del príncipe Alberto de la Corte. Puede ser que ella esté débil en este momento. No en vano, Sarlin se ofreció como voluntaria para ser admitida en una clínica suiza. Incluso el príncipe Alberto, 63, declaró que su esposa estaba mental y físicamente agotada. Pero eso no quiere decir que todos los espíritus hayan muerto en ella. Al contrario, como se ha escuchado, a la princesa le está yendo muy bien en Suiza. La terapia parece estar empezando a dar sus frutos. Y tienen un sabor amargo. Al menos para Nicole Coste, 50, la ex amante del príncipe Alberto, con quien tiene a su hijo ilegítimo Alexandre, 18. Sarlin todavía tiene una cuenta que saldar con ella. Palabras duras para Sarlin No me importa lo que le pasa, dijo Nicole Coste en voz alta, eso nuevo le ha cuando la princesa yacía en el suelo. Y además, ¿por qué debería importarme? Todo lo que le sucede es karma. La gente de Mónaco me quiere más que a Sarlin. Ellos realmente me aman y me respetan. Eso es algo fuerte. Nicole Coste afirmó recientemente que la princesa trató mal a Alexandre, y lo desterró al ala del personal del palacio. Albert solo dijo, fue inapropiado. Estaba enojado cuando leí la entrevista. Honestamente, ¿es así como defiendes a tu esposa? Aparentemente no logró pronunciar una palabra real de poder. Para dejarle muy claro a su ex amante que mejor se callara. El hecho de que Nicole Coste aparezca una y otra vez es un mal, y aparentemente Sarlin ya ha tenido suficiente, contraatacará. Ahora todo será diferente. Su amor por Albert. Porque la familia es lo más importante. Como dijo una amiga de la princesa, Sarlin es dura consigo misma. No debe subestimarla. Y Nicole Coste debería vestirse abrigada. No debe Bulldog條. No debe subestimar diversion a su este empanque. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.